Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Conan Exiles y quiero mostrar lo que estamos haciendo de obras en las bases, bueno ahí se ve un poco el puente, esta es la primera base que hicimos y la estoy iluminando y nos estamos basando ahora en iluminar y remodelar un poco las bases, si las hacemos más chulas, en este caso esta base está siendo simplemente iluminada, porque no está bien iluminada y bueno que se pueda ver, ya ves que estaba bastante oscura, el piso inferior sigue oscuro porque no puedo poner más antorchas, pero bueno estamos iluminando, voy a hacer luego un camino iluminado sin molestar a los animales para que sigan spameando, pero cuando alguien entre que pueda llegar hasta aquí, aquí afuera aún me falta iluminar, pero vamos a ver cómo se ve el puente, mira cómo se ve de lejos, ya se empieza a iluminar un poco más fuerte, ¿verdad? Vale, vamos a llegar un poco hasta la otra base, ya se empieza a ver un poco la iluminación del otro puente que también lo hemos iluminado, mira, ya es otra historia, ya se ve de lejos el puente, la torre aún no se ve, pero dentro de poco se va a ver la iluminación, bueno que no se diga que no está iluminado, aquí prácticamente parece casi como de día, ¿no? Vale, la torre ahí se ve, es oscura como lo veis allí, pero pronto se va a ver la iluminación, a medida que me voy acercando, pues se va renderizando, ya lo veis, en el anterior gameplay he mostrado que estábamos haciendo una especie de, ups, el lag me ha dejado aquí botado, a ver el puente, mira, ¿ves? Una especie de depósito, ¿lo veis? Almacén, por decirlo de esa manera mejor, falta iluminar mucho más aquí afuera, está la bailarina aquí, falta iluminar más, pero bueno, poco a poco, entonces lo que yo hasta ahora he hecho es iluminar, fijaos, fijaos, la escalera hacia arriba está iluminada, y aquí dentro, este es el depósito, ¿lo veis? Entonces hemos hecho orden aquí en cajas, ¿lo veis? Además tiene que farmear bastante material, pero bueno, para eso hemos llegado a nivel 50 farmeando, porque eso ha sido duro, duro, duro. Pero bueno, mira, se ha iluminado bastante, e incluso si subimos, ¿veis? La escalera está bastante iluminada, aunque se ve que está amaneciendo, pero está bastante iluminada. Y hasta aquí vamos, en la remodelación, por decirlo de esa manera, e iluminación de la base. Ha habido un error, un error mío, bueno, esto es que está iluminado, cuando he querido hacer unas columnas hacia abajo, que las tengo que ver cómo las termino, para que no se caiga, pues tiré una pared para continuarla... A ver si se ve aquí, ahí se ve que está una especie de suelo pequeño, no, no se ve. Bajar aquí una columna y se cayó la pared, porque tiré una pequeña pared abajo y se cayó. No la torre, solamente una fila de pared. Y ha sido asustado, pero pensé que se había caído la torre. La torre es una obra maestra, esto no se puede caer. Y allá abajo es un pequeño suelo que sale de la torre. Es para continuar la columna, pero es duro, es difícil. Bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora. Ah, bueno, aquí es iluminado e iluminado también. Ah, no, los quité al final, los quité, porque aquí quiero hacer un suelo y una especie de sala de reunión o sala del rey. Algo así vamos a hacer. Bueno gente, hasta ahora va así y luego continuamos cuando os muestre las otras cosas que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!